Ella no es algo normal Y su cintura es una locura que puede matar Y estoy seguro que si la vieras te pasa igual Ella fácil no se va de na' Yo sé que tú quieres hacerla tu novia Contra solo de pensar Llega y con su cintura quema hasta el suelo Cuidado que te puede quemar Llega y con su cintura quema hasta el suelo Cuidado que te puede quemar Ella no es algo normal Y su cintura es una locura que puede matar Y estoy seguro que si la vieras te pasa igual Ella fácil no se va na' Yo sé que tú quieres hacerla tu novia Con tan solo de pensar Estoy preparado para el campo de batalla Cuando es durísimo, durísimo y sin fallar Porque cuando ella entra a la disco Todos se pasan de la raya China nos dice que ahora Y que no sabe a esa vecina cuando ella camina Anda acelerando Y tú no sabes que nos conocemos Que ya nos comemos Que ya no comemos la madrugada 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 Y con su cintura es una locura que puede matar Que ya no comemos la madrugada Yo estoy seguro que si la vieras te pasa igual Que ya fácil no se va na' Yo sé que tú quieres hacerla tu novia Con tan solo de pensar Y ven y dime tengo un flow que camina que Llegar, y con su cintura Que ya no comemos la madrugada Y va hagas hasta el suelo Cuidado que te puede quemar Llegar, y con su cintura Quema hasta el suelo Cuidado que te puede quemar All floor бер algún Ну- 만 estimated Chipeo récord Aquí me está de producir Yo Félix el López Gatcomo Somos a todos los niveles Tú lo llevas aquí Esto está muy fuerte para ti RECORD RECORD